Música Me gusta el eslogan, el mundo es de los que insisten. Esta vez tenemos 440 millones de pesos para el tema del BAM, pero muy seguramente vamos a seguir fortaleciendo con otras iniciativas. Y si uno no insiste y trata mucho como de sacar adelante sus ideas, realmente no hay nada. Y este momento del país necesita que lo contemos, el cine es el patrimonio audiovisual. Pues estos encuentros son sensacionales, queremos que se den muchos más en la región. Un centro de negocios, pero en medio de los negocios hay talleres, hay mesas redondas, hay propuestas académicas de varia naturaleza que son importantes para nosotros como productores. A través del cine podemos recuperar un patrimonio tan nuestro que se ha perdido como fue el lenguaje whisky. Hoy es un día muy especial volver aquí a mi tierra. Los retos son muchos, pero también veo muchas oportunidades. El primer reto, la conectividad, es una deuda que tenemos en Colombia y pues no solamente está en Boyacá, sino en todo el país. Es necesario llegar a la ruralidad con conectividad, con calidad. Hoy en esta reunión pudimos interactuar y mostrarle los avances que tiene el departamento y todas las políticas que tiene el ministerio y que se van a desarrollar en este gobierno del presidente Petro. Fundamentalmente desarrollar temas especiales para disminuir las brechas en conectividad, en acceso a la tecnología, tanto en lo urbano, lo rural. Agradecer también a Telefónica y al ministerio por ser el gestor de esta iniciativa de llevar sin car conectividad a los consejeros municipales. Tenemos 900 SIM cards que serán entregadas a cada uno de los consejeros municipales y departamentales para garantizar que se sigan realizando las sesiones de manera virtual en cada uno de los municipios que hacen parte del departamento de Boyacá. Me siento muy honrada de contactos con la presencia de mis amigos, mi familia y todos mis demás paisanos que se tomaron un momento para venir a acompañar. A los niños, esas muestras culturales tan hermosas, ese talento que nos demuestra y lo que les quiero decir a todos es que soñar en grande se vale. Hoy traemos unos computadores que esperamos sean las herramientas para que nuestros niños puedan tener ese contacto con el mundo y puedan realizar sus sueños. Todos los jóvenes de nuestra institución educativa también están muy contentos al recibir estos computadores que sabemos que van a beneficiar el desarrollo educativo de nuestra comunidad. Me pareció muy chévere, pues, gracias a la ministra y pues los vamos a utilizar para el desarrollo de la tecnología de nuestra institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!